Bueno, 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 vamos a continuar capítulo 9 del mundo 14, si no recuerdo mal, sí, ¿no? Le acabo de dar, espero que sí. Así que vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Hola, colegui, ¿has conseguido llegar de una pieza? Vale, esto es como las otras veces. A ver si no se me fastidia esto, tengo que mover ahí. Ahí, vale. Se está cargando y como si muevo el contacto se me fastidia. Vamos allá. ¡Levanta! Vamos a pasar esto un poquito, despierta. ¡Ándalas, Zoe! Encerraos. ¿Cómo puedes dormir en situación en la que estamos? Sí, hombre, si me dan un golpe, pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Han capturado en qué lugar estamos? Pues en la cárcel. Importante. Esta situación difiera otra vez desde el último bucle. La línea temporal debería fluir igual que antes. La situación que tenemos, adelante, cambia, empezó. Cuando estaba sola no había tantas varianzas. Este indoor, o sea que no tienes ni idea. Te entiendo perfectamente. Vamos a darle a la del medio. Venga, no es momento de andar con cachondeo. Patatín, patatán. Por siglos, milenios, tendremos que vivir nuestras vidas. Ostras. ¿A qué viene tanta bulla? Ven un guardia. Hemos echado el guante. Os fastidiáis en silencio. A ver. Difícil de esta situación. ¿Habrá alguien capaz de superar a mi namba? ¿Qué? Me sacas de aquí, podría darte tutorías privadas de todo, todo el santo día. Alucino con la confianza de la tía. Vamos a darle a esto. A ver qué pasa. ¿En qué bicho te ha picado, niñanta petulante? Esto es patética. Venga, vamos a... Es menos atractiva que chuches caducadas. Que dímelo a la cara. Uy, esta va a tirar la puerta abajo. ¡Toma! ¡Ale, ale, ale, ale! Este ha apostado todo a la FUE en vez de a la INT. Vamos a darle ahí. ¡Cállate! Oye, qué mandona, ¿no? Esta pava. A ver. A ver. Soge. Vale, ya nos movemos. No veo ahí nada. Batallita. A ver, amigo. No corras tanto. Que te tengo que matar fácilmente. ¡No me matéis a Soge! Vale, parece que no hay nada. Tarturar a su hija. A ver. Tendremos que llevarla con nosotros. La única que podré discutir. Vamos a ver. ¡Uh! Hay que saltar y coger eso, eh. A ver. De aquí necesitamos... Llevarnos esto. No sé si hay que encender esto. No sé. Vale. Vamos a abrir esta puerta de aquí. Así. Más esto. Es lo que nos llevamos. Uno por aquí. Saltamos. ¡Uy! No es un salto suficiente. Vamos a llevarnos a este. Que seguro que... Mira. Hay que ponerlo ahí abajo. Uno. Cogemos ya a este. Vale. Uno aquí. Ponemos aquí. Abrimos esto. Monseñor, vente por acá. Te lanzo ahí. Abrimos este. Si salto aquí, no pasa nada. Vamos a saltar con esto. Bien. Esto también. Yo creo que no me dejó nada, ¿no? Si lanzo desde aquí, me quedo corto. Me quedan esas de ahí. ¿Cómo? ¿Qué tengo que saltar? Vale. Tengo que saltar eso de ahí. Hasta aquí. Porque eso de ahí no me... No, no, no llegó. No llegó ahí. Ahí no llegó. Vale. Necesito coger ese salto de ahí. Vamos a coger estas cuatro. Saltamos de aquí. Cogemos esto. Vale. Perfecto. Conseguimos estas. Otra peleita. Que no me toquéis a Soge. No sé qué pasa si me la matan. No quiero bajar todavía. Esto por aquí. Vale. Perfecto. Vale. Perfecto. Creo que de aquí arriba no me dejo ninguna ruta. Eh. Cancelar, cancelar. Continuamos. Yo creo que voy bastante bien. Así que vamos para allá. Por aquí cogemos esto. Vamos a coger estas ya que estamos aquí. Pero por aquí, ostras, alguien ha cortado o tal. Vamos a ir por este lado. ¿Qué es este cartel? Laboratorio. Vale. A ver, dale, amiga. Seminario. Tata, tata, tata. Y ahora, ¿qué hago? Ponte en el interruptor y yo hago el resto. Venga. Sí. Vale. Gracias. Ay, qué peligro. Ay, qué peligro. Pericoloso. Esto a mí se me da fatal. Pero hay que venir todo por el borde. Si lo he lanzado, perro del infierno. Pero, ¿por qué si te lanzo? Me da tiempo, ¿eh? Y me da, tío. No entiendo. Oh. No. No. Pero, ¿y por qué no estallo? No entiendo nada. No entiendo nada. A ver. ¿Y por qué este? No entiendo nada. ¿Por qué este no estalló? I don't understand. No lo he golpeado. La verdad es que puede haberlo golpeado. Vale. ¿Cómo llegó ahí arriba? Por aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, qué. Cuillón. A ver. si tiro esto y tiro esto empezamos ahora este lo puedo tirar tal que aquí ¡no! tiene mucha lógica a ver, a ver, a ver a ver, pensemos ahora he tirado esto aquí ¡no! ¡no! puedo golpear esto de aquí puedo tirar esto me bajo por aquí vengo aquí paso uno por el otro pero ahora tengo que tirar este aquí me meto por aquí ¿y ahora qué? ¿cómo muevo esto? ¿está dentro de aquí? no me lo puedo creer y lo muevo así si lo muevo para arriba me cago en su madre joder joder no 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 su puta madre ay la madre el cordero fuck my shit y ya que estamos vamos a tirar este mejor aquí sin más porque ya ¿qué ? ¿qué yo subscribers yo quiero que qué rollo, chaval para una mierda de pieza vale, vale, vale vamos a llegar electricidad ahí y ahora tengo que bajar esta otra a ver ¿os sirve? sí, ha servido a ver me estoy entreteniendo más de lo que tal vale si muevo esto mierda, la he liado, ¿verdad? y yo hago esto y tiro esto aquí y ahora reseteo esto y reseteo esto ¿por qué? y esto puedo no puedo llevarlo ahí y ahora cómo llevo este cómo llevo este para ahí ahora sí que le he liado vamos a resetear todo a ver vamos a resetear todo es que igual tengo que empezar con el con el azul voy a tener que empezar con el azul me parece a mí porque en el otro está en el naranja no, pero igual vamos a tirar esto oye, macho no es cierto le he liado ¿verdad? acabo de liar de mala manera a ver ahora esto me meto por aquí ponerlo en el azul esto aquí y ahora no he reseteado vale claro pero después como lo llevo para abajo a ver vamos a empezar de nuevo que va aquí joe algo que tenía que ser súper sencillo lo estoy complicando de mala manera vale de aquí saco esto vale y me conviene resetear esto no no me conviene resetear eso me cago en todo lo cagable digo porque me quito una a ver esto con esto nos sacamos vale bueno no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me ha llevado la de Dios de Tiempo y más. Vale, de aquí nada más. Lo que no entiendo es por qué ese barril no explota. Te lo prometo. No me entra en la cabezola. Ahora nos matarán. Me tocará revivir por culpa de las explosiones de estas mierdas de bombas. Pero bueno, lo hemos logrado. Tenemos un nido gordo. Vamos para allá. Vale. A ver. Vamos a seguir por aquí. Vamos a seguir por aquí. Vamos a mandarle para abajo. Vale. Y ahora se me apaga esto. Vale. Abrimos esto. Me miréis así. Me da corte. Vale. No me da Gea para continuar la persecución. Perfecto. Vale. X me vale. Arriba, abajo, izquierda. Arriba, abajo, izquierda. Arriba, abajo, izquierda. Vale. Derecha, izquierda, abajo. Vale. Abajo, derecha, arriba. Bien hecho, lechuguinos. Mañana tengo que hacer piernas, así que no os olvidéis. Vale. Ahí va, me han pasado. Bajamos esto. Y continuamos para bingo. Vale. Parece que no... Dicen gran cosa, pero vamos a darle por si acaso en otra había que leer esto. Y ya está. Punto. Y aquí está el orbecito. Iniciar con... Sí. Vaya de escape, vale. Ah, vale. Estamos aquí. Las tres últimas. Y conseguimos todo. Hemos tardado media horita cuando tenemos que haber tardado diez minutos. O quince. Pero bueno. Me he enrollado ahí de mala manera. Así que nada. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Sean más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.